Saludos fan de los Lombags y bienvenidos a las guías de los puntos de habilidad del Ratchet & Clank 1. Hoy vamos a conseguir el punto dirigible. Nuestro objetivo será encontrar y destruir uno de los dirigibles que sobrevuelen la ciudad de Metropolis. Para ello cualquier punto del mapa nos vale y nos equipamos con el piscicañón o con el devastador. Buscamos por el cielo. Y una vez lo hemos encontrado intentamos hacer el objetivo con el devastador o si no dirigir un misil del piscicañón hasta él. Y una vez lo hemos reventado habríamos conseguido el punto de habilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!